Hola, ¿qué tal? Saludo cardeal para todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson de Educa. Como siempre, con un video nuevo, un tema nuevo, un tema muy importantísimo para ti, para tu entendimiento escolar. Saludo para todos y cada uno de mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo donde quieran que utilizan este canal como un propósito educativo. Hoy te traigo un tema muy importante, la proposición. ¿Qué es la proposición? Pues es un conjunto de palabras que combinadas con otras palabras pues vamos a tener ya lo que es en sí un grupo de palabras que nos va a hablar acerca de esa proposición que tanto necesitábamos, que tanto conocemos nosotros y que puede ser encontrada a través del sujeto y lo demás para luego hacer la oración compuesta. Ya sabemos, hemos visto los diferentes tipos de oraciones, vimos las simples, vimos las compuestas en diferentes campos. Hoy vamos a hablar lo que es la proposición. Es el grupo de palabras que hacen posible identificar los verbos en esa oración. Vamos entonces a un pequeño concepto y luego vámonos al ejemplo. Dice que es un conjunto de palabras que consta de un sujeto y un predicado que se combina con otros grupos de palabras para formar una oración compuesta. Ya sabes que la oración compuesta, valga la pena volver a recordar que es aquella que está conformada por dos verbos conjugados o más de dos verbos en la oración. Para identificar y determinar cada proposición basta con localizar los verbos de la oración compuesta y sus respectivos sujetos y complementos, teniendo en cuenta que una proposición puede funcionar como complemento de otra. Entonces, vámonos al ejemplo para que puedas entender mejor. Acá, ejemplo. Si nos damos cuenta en esta oración que es compuesta, aquí va pues, puedes observar que la parte que está en azul son los verbos. El ser humano, aquí pues, percibe de manera diferente la vida y la tecnología le ha proporcionado los inventos para ella. Vamos a subrayar de azul para que veas los verbos. Te repito nuevamente, el ser humano ya percibe, mira que la palabra percibe es un verbo, el verbo percibir, de manera diferente la vida y la tecnología le ha proporcionado, proporcionado también otro verbo, los inventos para ella. Si te puedes dar cuenta, aquí pues nos podemos dar, valga la redundancia, la cuenta de que el ejemplo que acabamos de ver es una oración compuesta y esta oración compuesta, está integrada, como te decíamos, por el sujeto y el predicado. ¿Ya? Ahí está el sujeto y el predicado, que es el ser humano, ¿ya? Y lo que él ha hecho a través del tiempo con la tecnología. Así de sencillo es como puedes identificar, puedes conocer lo que son las proposiciones. Ojo, no son preposiciones, son pro, proposiciones. Ya sabes que son diferentes a las preposiciones. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita, además te invito a que te suscribas a mi canal y que me dejes un hermoso comentario. Chao, chao, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.